A partir de este sábado inicia la circulación del afiche promocional de la 36 versión Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena. Este año se tributa a homenaje al reconocido bajista barranqueño Gustavo Tato Barrios Martínez. A partir de hoy oficializamos a los diferentes medios el afiche promocional de la versión 36 que trae el número cuarto de la categoría Rey de Reyes en acordeones profesionales. El diseño del afiche estuvo a cargo de la diseñadora gráfica Liliana Inestrosa Flores. Nosotros tenemos una diseñadora gráfica que con este es el décimo afiche que nos hace. Ella es la barranqueña Liliana Inestrosa Flores. Ella fue la que estuvo encargada del diseño del afiche. De igual manera en el certamen se realizará especial reconocimiento a César Portocio Serpa, a Rodolfo Rincón Villamil y a José Roénez Acosta, este último en calidad de póstumo por sus aportes al desarrollo del folclore en la ciudad de Barranca Bermeja.